Acción 97.9 informa las noticias más importantes que necesitas saber ahora. Saludos a todos, soy Suheili Santiago junto a Víctor Poe con las informaciones más importantes a esta hora. Se ha elevado a 11 el número de muertos por el tiroteo masivo del año nuevo lunar en el sur de California el pasado sábado. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles dijo que uno de los cuatro pacientes del tiroteo que estaba siendo tratado en un hospital murió. Ahora hay un total de nueve víctimas heridas en el tiroteo. En más noticias, los demócratas están comentando sobre posibles recortes al Seguro Social y Medicare cuando se trata del plan de los republicanos para elevar el techo de la deuda, pero solo después de que se acuerden los recortes de gastos. La congresista de Florida, Lois Frankel, dijo que esto resultará en un colapso económico completo, manteniendo como rehenes a las personas mayores de nuestra nación. Esto está ocurriendo ya que Estados Unidos alcanzó su límite de endeudamiento técnico la semana pasada, pero el Departamento del Tesoro dijo que podrá pagar las facturas hasta junio. Los republicanos ahora dijeron que el país corre el riesgo de una recesión si no se aborda el límite de la deuda. En más noticias, el expresidente Donald Trump está arremetiendo contra el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y su esposa Elaine Chao. En una publicación en True Social, Trump cuestionó si ella y McConnell tenían algo que ver con el supuesto mal manejo de documentos clasificados por parte del presidente Biden. Dijo que McConnell está muy cerca de Biden, los demócratas y China, y les da lo que quieran. La esposa de McConnell se desempeñó como secretaria de Transporte en la administración Trump. En más noticias, el gobernador Ron DeSantis está revelando sus prioridades educativas para la próxima sesión legislativa de Florida 2023. Hablando en una escuela chartered en Jacksonville esta mañana, DeSantis propuso aumentos salariales adicionales para los maestros. Otra propuesta destinaría una categoría en el presupuesto estatal específicamente para financiar aumentos salariales de maestros. En otros temas, hoy comienza la temporada de impuestos. El IARES está entrando en la temporada de presentación de impuestos del 2023 con miles de nuevos representantes de servicio al cliente gracias a los fondos de la Ley de Reducción de la Inflación. Unos 5.000 nuevos representantes ayudarán a reducir los tiempos de espera de las llamadas y acortar el tiempo de procesamiento de las declaraciones de impuestos en papel. Solo el 13% de más de 170 millones de llamadas al IARES fueron atendidas por agentes en vivo el año pasado y el 8% fueron respondidas con asistencia automatizada. Esto se produce cuando los republicanos están tratando de rechazar los fondos aprobados para el IARES en la ley que asigna alrededor de 80.000 millones para la agencia durante la próxima década. Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí. Y en entretenimiento, RBD regresará al escenario después de 15 años en una nueva y última gira. La banda mexicana confirmó lo que tanto esperaban sus fanáticos, un reencuentro con varios conciertos. La agrupación regresará a los escenarios en una nueva gira que comenzará en Estados Unidos. Se llamará Soy Rebelde Tour 2023. Y en los deportes, la temporada de los Jaguars terminó. Después de que estos cayeran ante los Chiefs 27 a 20 en la ronda divisional de la FC el sábado, Kansas City se dirige al juego de campeonato de la FC por quinto año consecutivo. Mientras tanto, los Magic están de vuelta en casa para enfrentarse a Jason Tatum y los Celtics de Boston esta noche. Y estas fueron las noticias más importantes a esta hora. Fue Suheil y Santiago junto a Víctor Poe para Acción, la primera en noticias. Acción 97.9, primera en noticias. Fue Suheil. El حتo. Más 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 Gracias por ver el video.